Buenas noches Entonces vamos a ver Digo buenas noches, buenos días, perdón Resulta bien hacer que anoche La señora de la Loma Hizo el segundo En vivo del día Bueno, el segundo video del día Y fue Un en vivo Donde pues decidió subir a la plataforma A nada más Y a nada menos que a La música, perdón Bueno, entonces decidió subir A Alba Lazzicam La verdad es que nunca me había Me había puesto a recordar La voz de la señora Una boricua Hay que reconocer Es bonita la mujer Pero tiene un metal de voz bastante feo Por cierto, muy carillosa Estuvo en el envío Oye criatura, tienes que ser amable No en palagosa Tienes que ser amable con las personas Todos los días No es solamente un en vivo Que tú estés ahí hablando Sin dar tu cara Tienes que hacerlo Siempre para tratar con respeto Y con dignidad A cada persona Que consume el contenido De tu amadísima Hija del alma Y esa era la próxima La próxima en ir La Shime Laika Aquí pensando nada más Aquí en puras teorías Bueno Algo importante de anoche Fue La presentación de la gata La historia de la bendita gata Que supuestamente Fue un regalo para alguien Y que ese alguien Ahí fue que vino a saber De que eran alérgicas a la gata ¡Tararán! Y secuestro tuvo muy mal hecho Porque ella Titubió en varias ocasiones Pero bueno La cuestión es que Supuestamente el médico veterinario Aseguró que tenía Las dos vacunas Con relación a la enfermedad De la cual habían fallecido Los tres gatitos Que ella tenía Bajo su custodia Lo cual tiene que indicar De que la gata Ya tiene siete edad No es ninguna gata jovencita Así por así Pero bueno Voy a preguntar Voy a indagar Con mis compañeros Que sí estudiaron Con relación a gatos Yo Lo mío fue Producción animal Producción avícola Especies menores Así que Aunque los gatos También incluyen En especies menores Se les cataloga Como animales de compañía Entonces Ahí es un poco diferente Pero bueno Porque nadie se dedica A la crianza de gatos A menos que sean gatos específicos Esa gata Si fue vendida Pues sí Realmente puede haber sido vendida Porque Vamos a hablar claro Si no es de una gata De una raza Cerca de la India Como los Estados Unidos Es un ejemplo Ahí sí pudo Wow Se fueron detrás del señor Las colomas Bueno Si fuese una gata De origen inglesa De origen americana Pues Sí Quizás Puede costar dinero Porque Países Cercanos Por ahí No creo que Vengan a estar Vendiendo los gatos A menos que sea Un criador específico Con un pedidí Y una cuestión especial Y esa gata Pues simplemente Se ve una gata Común y corriente Por lo menos Yo ya he visto Gatas así Así que no me sorprende Para nada Entonces nada Ahora bien Si la gata Tiene las dos vacunas Qué tiempo Tienen con ella Estamos diciendo Esto porque La pérdida De los gatos De ellas No fue hace mucho Estamos hablando De enero Estamos hablando De que ella Ya en marzo Tenía Los gatos Es decir Ahí no había Ni dos meses Desde la muerte De los gatos Al momento En el que Ella Pues Decidió Obtener Semejante animal Y vamos a hablar Claro Esta señora Higiene No tiene Porque Lo más seguro Es que ella Todavía tiene ropa Que la cual Los gatitos Tanto ella Como los demás Integrantes de la familia Tendrán ropa Que los gatitos Infectaron Con su presencia Porque Hay que hablar Claro Los niños Cargaban los gatos Andaban por Andaban por Todos los lados Entonces ¿Qué higiene había ahí? Yo me pregunto ¿Qué cuidados? Si sabemos Perfectamente De que ella misma No se cuida muy bien Ella no se protege A ver Yo simplemente Aquí dando Aquí hablando Aquí como lo loco En un parque Donde las palomas Me están escuchando Hablando Hablando Hasta la próxima Chao 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 Chao